Hmm, no sé, ¿soy yo o el video palaño? ¿Será mi computadora? No sé, el video va como la... Güey, ¿usas Movistar o qué? Que la... Está como laggeado el video, ¿no? Te va a dos FPS el video. Te va muy viva Movistar, que viva Movistar, que te dicen Movistar, cámbiate ya ahora Movistar, que viva Movistar, que la guiado sea Movistar, que la guiado sea Movistar, que la guiado sea Movistar. ¡Qué la guiado! ¿Usas Movistar? Cambia, se queda mi computadora, que viva la guiado la guiado, que la guiado sea Movistar, 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 que la guiado sea Movistar. ¡Cambiate ya! Ya, ya, tranquilos, les voy a decir por qué mis videos tienen lag. Creo que la intro quedó bastante clara, ¿no? Mis videos tienen lag, ¿sí? Y mucha gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué tus videos van a 12 pps? ¿Acaso usas Movistar o no? Y mi respuesta es, no. No uso Movistar. Si bien que el internet tiene que ver con el lag, esta no es la razón principal por la que mis videos tienen lag. Verán, les explico. Resulta y pasa que a veces estás jugando felizmente Roblox. Y entonces ves colores y mariposas y ves, ¡Wow! ¡Qué bonito ambiente! ¡Quiero grabar este momento! Entonces te vas a la página de Roblox y abres el hermoso y sensual grabador de Roblox. Y le das a Play. Y grabas todo el momento. Y dices, ¡Genial! Ya tengo un nuevo video para subir. Pero cuando vas a ver el video queda como... ¡Pap! Queda horrible con la grabadora de Roblox. Esa es la razón por la que la mayoría de mis videos tienen lag. Por grabar con la grabadora de Roblox. Y ustedes me dirán, ¡Marches! Pero si te da lag grabar con la grabadora de Roblox, ¿por qué no usas otra grabadora? Y yo les digo, créanme que lo he intentado con todas las fuerzas de mi alma. He tratado de buscar grabadores de pantalla para poder grabar los juegos y todo eso, pero por más que lo intento, ¡no puedo! Está el grabador OBS. ¡Qué bien que dicen que es el mejor grabador! A mí no me funciona. Mi computadora no da para grabar porque literalmente es una caja. Bueno, no literalmente una caja, pero sí es un poco complicado. La única grabadora que me ha ayudado a grabar es Bodycam. Esta grabadora para mí es milagrosa ya que me ayuda a grabar más que todas las animaciones que hago, pero esta grabadora no me ayuda a grabar los gameplays. Por más que yo haya tratado, no puedo grabar gameplays de Roblox. O sea, ¡no puedo! ¡Marches! Y entonces si te da lag, ¿por qué no te compras otra computadora o grabas con otra cosa? Bueno, la verdad es que lo he intentado. Si ustedes ven mis videos más recientes, no tienen casi lag. Los videos que tienen lag son los antiguos. ¿Y por qué mis videos antiguos tienen lag? Bueno, en esa época pues yo subía videos simplemente por diversión. El lag no era que me interesara mucho. Y además que, bueno, en esa época si me veían unas 50 o 60 personas era muchísimo. O sea, no me veía ni un alma. Pero ahora, claro, mis videos han llegado a una audiencia más grande. O sea, ¡50 mil besitas! ¡Casi 50 mil! ¿En qué momento? Claro, mis videos pues al llegar a una audiencia más grande, obviamente la calidad de los videos tiene que subir y pues no me puedo dar el lujo de mostrar lag en todos mis videos. Esa es la explicación por la que mis videos tienen lag. Realmente no soy una youtuber grande y revolucionaria. Soy una youtuber bastante pequeña, si es que me puedo considerar youtuber. Que usa los recursos mínimos que tienen para mostrar su contenido. Así que les quiero agradecer muchísimo por su apoyo. Que aunque mis videos literalmente están re-laggeados, ustedes todavía los sigan viendo y les den un apoyo porque para mí significa muchísimo. Y realmente les quiero pedir una disculpa si vieron un video mío y les dio dolor de cabeza o pensaron que era su computadora. O sea, no, era el video como tal. Y una forma de quitar el lag en mis videos ha sido grabar con la pantalla de mi celular. Lo cual ha sido muy efectivo. Y para mostrarles que no es el internet, sino que es la grabación, voy a jugar Piggy. Pero voy a grabar con mi celular porque ¡Ahhh! Así que voy a jugar y voy a grabar con el celular. Y al mismo tiempo le voy a dar aquí. Y le daré a grabar video. Se estará grabando la pantalla. Y me voy a pasar el mapa para que vean que... Bueno. Maldito camión. Me voy a pasar el mapa a ver para que vean que es la grabadora. Si vieron cortes, pues es porque es un poco complicado. Es complicado jugar con una sola mano. Pero ya tengo la llave para escapar, así que... Todavía sigo grabando, así que... Y bueno, pues acá tenemos la comparación de los dos videos. Mientras que en uno va fluidamente fluido. En el otro va extremadamente lagueado. O sea, va a un FPS. No quedó nada de la grabación. Otra vez les quiero agradecer y les quiero pedir disculpas por los inconvenientes que tienen mis videos con lag. Sé que es incómodo, sé que se siente muy extraño. Pero les prometo que no va a haber más lag a partir de ahora. En lo posible trataré de que no haya más lag. Y también muchísimas gracias. Y esa es la razón. No olviden suscribirse si quieren. Si quieren. Si quieren ver videos laggeados también. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.